Este es un subconjunto de números reales, pero al decir subconjunto, cada elemento tiene una noción de orden. ¿Qué significa una noción de orden? Cada elemento va a tener una característica dentro de este proceso. Lo que vamos a encontrar son operaciones con sumatoria o con sigma. La primera dice sigma de A. A es el subconjunto. Ahora, este primero que está aquí es la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. ¿Qué sigue? Posición 5, posición 6, posición 7. ¿Lo están viendo? Ahora, esas son posiciones. Dice la noción 1, sume de la posición 2 a la posición ¿qué? 5. ¿Qué sumo ahí, muchachos? Dígame. ¿Cuál es la posición 2? ¿Qué nodo está en la posición 2? Recuerden que cada uno de esos son nodos. ¿Qué nodo está en la posición 2? Esos son nodos. Muy bien, comienza 7 más. ¿Qué sigue? ¿Más quién? Ajá. Más menos 11. Pueden poner menos 11, pero póngale más. Más. Excelente. ¿Cuánto da eso? Entonces, eso me queda 10 menos 1 menos 10. Creo que da menos 10. Háganlo, por favor, a ver cuánto les da. Yo creo que sí. 7 y 3 son 10. Menos 11 sería menos 1. Menos 9 menos 10. Muy bien. Ya tienen la relación de orden. Muy bien. ¿Qué es lo malo de uno? Que cuando uno lo desarrolla, uno cree. Disculpen que me está mandando. Tengo una sobrinita de 4 años. Entonces me está escribiendo. Por eso es que me quede así. Ya, ya. La voy a dejar ahí. Pobrecita, pero ya no. Ok. Entonces, esa es la noción de orden. Permiso. Uy. Ah. La otra. La otra es la sumatoria que la gente, todo el mundo cree. Dice que comienza en 1 y llega hasta dónde. Hasta n. Chicos, ¿qué hago ahí? Ahí sí sumaría cada nodo. 5 más 7 más 3 más menos 11 más menos 9 más 4 más menos 13. Lo que dice, profe, es sumar todo. Esto es lo que la gente cree que es la sumatoria. Ah, no. La sumatoria es la suma de todos los elementos. Eh, sí y no. ¿Hasta dónde puedo llegar? Ok. ¿Cuánto daría ese? Vamos a ver. Sería 5 más 7 más 3 menos 11 menos 9 más 4 menos 13. Y el resultado es un menos 14. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Permítame para hacer el otro. El otro tiene una dificultad. ¿Qué ven ahí? Una operación. Entonces, ¿qué sería el otro, muchachos? Es aquí el dilema, vean. Pongo, paréntesis. No, sí, un paréntesis. Primero hago la primera operación y es 5 por la posición, por A, en la posición 3. ¿Quién es en la posición 3 en A? Un 3, ¿verdad? Ajá. Menos. Menos ¿quién? Menos 3. Ya tengo el primero. Y dice que llega hasta la posición 6. Más. ¿Qué sigue? 5 por... Ya están viendo el proceso. El cuidado que hay que tener ahí. Véanlo. Aquí es detallado. 5 por ¿quién? ¿Quién sería el otro? Ya estamos en posición 3. Esta posición 3 va a la posición 4. ¿Qué es la posición 4? Eso. Menos 11. ¿Más quién? Eh, ¿menos quién? Menos 3. Más. ¿Qué sigue? Posición 5. Que casi llegamos. Sería 5 por ¿quién? Posición 5 sería... Menos 9. Ajá. ¿Más quién? Eh, más. Sigo con más. Menos. Menos 3. ¿Y la última? Más 5. Por posición 6. Que sería 4. Menos 3. Y cierro. Y ese sería 6. Profe, ¿y ahí qué hago? Y ahí lo meto en la calco. Bueno, pero... Vea, ya este nivel mejor haganlo a mano. 5 por 3, 15. Menos 3, 12. Más. Menos 55. 6, 7. Menos 58. Más. Menos 45. Menos 3. Menos 48. Más. Yo sé que lo pueden hacer de directo. Pero quiero que lo hagamos por proceso. 5 por 4, 20. Menos 3, 17. Y ahora, profe, sumo y resto de estos. Entonces sería 12 menos 58 menos 48 más 13. Más 17, perdón. El resultado me queda menos 77. Vean el proceso que tienen que tener de cuidado. 2. Y ahora, pregunta. Y el último, ¿cómo creen que se hace? Es una productoria. Entonces, ¿qué hacemos ahí, muchachos? Ya vi que estaba este mismo. Entonces, hacemos paréntesis. Ojo, ojo. Paréntesis. Vamos a hacerlo con cuidadito. 2 por posición 1. Posición 1 era de este. Este es el mismo. Posición 1 es 5. Menos ¿quién? Menos 3. Por. ¿Por qué por? Porque el fi es multiplicatoria. Se multiplica. ¿Por quién? Por 2. ¿Por quién? Por 7. Hasta 4. Aquí llega. Menos 3. ¿Por quién? Por 2. Por 3. Menos 3. ¿Por quién? 2 por menos 11. Menos 3. Profe, ¿y estos 2 por 5 es 10? Menos 7. Menos 3. Serían 7. Por. 2 por 7 es 14. Menos 3 es 11. Por. 2 por 3 es 6. Menos 3 es 3. Por. 2 por 11. Menos 22. Menos 3. Menos 25. Y profe, ¿qué hago aquí? Ya multiplico. 7 por 11 es 77. 77 por 3. Y por menos 25. Ley de signo queda negativo. Entonces, fi. A4 de K es igual a 1. De 2 a menos 3. Es igual a menos 5.775. Ok. Esto es el verdadero concepto de sumatoria y de... La tierra.